Mi nombre es Christopher Vergara, soy director deportivo del Centro Integral Pura Vida. Mi responsabilidad o lo que me toca ver acá es la coordinación de todo lo que es la parte del Fitness Center y también los talleres que se están empezando a implementar. En esta nueva apertura que se está haciendo en el Pura Vida, se ha focalizado el trabajo en años en la piscina, se ha fortalecido también el Fitness Center, pero ahora también queremos impulsar y abrirnos a los deportes colectivos. Ya estamos haciéndolo con lo que es el básquetbol, hemos empezado también con el fútbol femenino y también queremos abrirnos a otras ramas. Ese es nuestro objetivo. Hola, mi nombre es Lorraine Cliff, soy profesora de Educación Física y estoy a cargo del Fitness Center. La clase que yo realizo se llama B-Fit y es una clase funcional para todo tipo de público. Tengo desde adolescentes, tengo personas sedentarias o personas que son deportistas que ya llevan más tiempo. Es una disciplina para todos, la verdad. Es muy amplia y mi función es hacer que la gente se enamore de hacer actividad física, de que pueda entender que es importante realizar actividad física y ponerlo como parte de su vida. Especialmente ahora en pandemia que nos ha afectado bastante el sedentarismo, el estar en casa, hay mucha ansiedad, mucha depresión. Creo que esta es una muy buena alternativa para poder agregarle a tu vida y es una actividad muy, muy entretenida que gusta mucho a la gente. Así que los dejamos más que invitados. Pueden contactarnos y hacerse parte de alguno de los cuatro grupos que tenemos que actualmente están trabajando con nosotros. Eso. Así que Dios los bendiga y espero verlos pronto por acá. Mi nombre es Javier Jiménez. Estoy en un taller de básquetbol en el Centro Integral de Pura Vida. Es un taller más que tiene la institución Pura Vida y el taller de básquetbol es abierto hacia la comunidad para todas las edades, de tres años hacia arriba. Va a haber un colega, don Cristian Villena, que es un profesor de la Universidad de Chile, es un profesor formativo de básquetbol de la Universidad de Chile, a cual también va a trabajar con los cadetes del taller de básquetbol. La idea de este taller es dar una instancia más en este deporte para la comunidad de Pichilemos, una instancia más donde puedan practicar. Al pagar una inscripción, porque esto tiene un costo súper barato de 10.000 pesos hasta el 10 de agosto, mensual, con derecho a dos pases para la piscina, y después del 10 de agosto va a tener un costo de 15.000 pesos más dos pases a la piscina. Son tres clases a la semana, lunes, jueves y viernes. En el fondo son 12 clases al mes. Y los fines de semana se van a dejar para concertar algún partido con un club de la comuna de Pichilemos o con alguna institución de otra comuna. La institución Pura Vida se está abriendo aún más hacia la comunidad de Pichilemos con todos los talleres de deporte que tienen. Y principalmente el deporte mío, que es el básquetbol, yo los invito a que vengan a practicar, a que vengan a conocerse. Es un deporte que se juega por equipo, no es un deporte individual, y es un deporte bien hermoso y jugado. Así que los invito a que participen, se inscriban aquí en Pura Vida, en los talleres. Es un espacio más que va a tener Pichilemos en este deporte.